Hoy salieron a protestar en Chilpancingo reporteros y periodistas, estuvieron afuera de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República y del Palacio de Gobierno de Guerrero. La protesta fue para exigir seguridad y garantías tras las amenazas de muerte que recibieron varios reporteros de Iguala, al parecer amenazas provenientes del crimen organizado. Y ya que estamos en Guerrero, vamos a ver esto, lo difundió Luis Carlos Zugalde, el analista, el consejero, el estudioso, ex presidente del INE, dice, estoy en Acapulco y en todos lados veo espectaculares de Pablo Amílcar Sandoval, quien quiere ser candidato de Morena a gobernador de Guerrero. Todavía no hay pre-campañas, pero él ya está en plena promoción y ahí están los espectaculares. El pretexto es una entrevista en una revista fake. Luis Carlos Zugalde acompañó el mensaje con, ahí está, con las fotos en los espectaculares.